Aura Ruiz compartió la madrugada de este viernes con sus seguidores que Nian, su hijo en común con Gesé Rodríguez, ha sido ingresado de nuevo en el hospital. De momento, la modelo no ha dado los motivos por los que el pequeño ha necesitado atención hospitalaria. ¿Le suena? Pues eso mismo, vamos mi amor, si pudiste con todo, con esto más te amamos, escribía la canaria vía stories de Instagram junto a varias imágenes desde el hospital y etiquetando a su pareja, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. A pesar de sus idas y venidas, Aura y Gesé, que se comprometieron hace unos meses, están más unidos que nunca y ahora están pendientes de la evolución del pequeño, que como ella misma explicó a la revista Lecturas padece una enfermedad rara e incurable en el nivel más grave. Es grave a nivel neurológico, contó al citado medio, en su canal de MTMAD, Aura también habló de la enfermedad de su hijo y, en concreto, de la raíz de la misma, con el objetivo de aclarar todas las dudas y poner fin a las especulaciones. Tanto Gesé como yo tenemos el mismo gen mutado, el niño ha heredado este gen, pero el problema es que su cuerpo no responde. Genéticamente, Gesé y yo somos incompatibles, los médicos nos llegaron a decir extrañados que si éramos familia, explicaba en su canal.